bueno ángelo buenas tardes hola bueno te quería en principio darte las gracias en nombre de los compañeros y mi nombre también por esta gran experiencia que ha sido muy conmovedora muy bastante el aprendizaje ha sido bastante completo y y nada sobre todo que bueno preguntad una cosa como nos has visto al principio y como nos ves ahora bueno esa pregunta es muy buena yo lo primero que tengo que decir es que podría ser que no hayas aprendido nada estos 5 días podría pasar pero para mi una persona que se da la oportunidad de aprender algo nuevo de exponerse a un entorno que no es el común y corriente de salir de su zona de confort y venir lejos a aprender algo que que intuye puede ser valioso para su futuro financiero una persona que está en esa predisposición de aprender algo nuevo esa persona de hecho ya está ganando podrías no haber aprendido nada pero lo que ocurre es que tú ahora tienes una curiosidad y esa curiosidad te invita a educarte financieramente y eso actúa como una espinita esa espinita no te permite dormir exageradamente esa espinita no te permite estar demasiado tiempo sentado esa espinita no te permite estar demasiado tiempo viendo la tele esa espinita no te permite estar demasiado tiempo viendo televisión esa espinita es la educación financiera esa espinita es la que de ahora en adelante te hará moverte hacia tus metas y te hará pensar que que la vida se nos escapa que la vida se te escapa todos hemos sentido en algún momento que la vida se nos escapa porque la vida es tiempo y cuando el tiempo pasa y nosotros no logramos lo que queremos lograr o nosotros no vivimos como queremos vivir o nosotros no estamos haciendo aquello a lo que nos quisiéramos dedicar sentimos que estamos perdiendo el tiempo sentimos que la vida se nos escapa y que nos estamos haciendo más viejos y que sencillamente no estamos haciendo nada con ella entonces yo creo que esa espinita el solo hecho de tener esa espinita aunque suponiendo que no hubieses aprendido nada el solo hecho de tener esa espinita es ganancia porque esa espinita es la que ya no te permitirá parar sino que ahora siempre estarás en movimiento y siempre estarás persiguiendo metas lo que ocurre es que cada vez que nosotros logramos una meta lograr esas metas generalmente vamos por otra meta más grande y por otra meta más grande y por otra meta más grande el hecho es que nunca dejamos de tener metas porque esto es infinito uno nunca se termina de educar porque las posibilidades de lograr cosas son infinitas las posibilidades de lograr metas son infinitas por lo tanto nuestra vida siempre tiene sentido y nuestra vida siempre está en movimiento entonces pero eso suponiendo que no hubieses aprendido nada yo estoy completamente seguro de que has aprendido muchas cosas has aprendido sobre todo de la experiencia yo en lo que me enfoco es en contar los errores que yo he cometido o algunos de ellos más graves que otros pero claro tú estás aprendiendo a no cometer ciertos errores que a mí me costaron mucho dinero pero a ti no te están costando ese dinero te están costando simplemente el hecho de haber venido hasta aquí a aprender de los errores entonces eso para ti va a significar mucho porque va a significar no sentir el dolor que yo alguna vez sentí o significar no cometer errores gravísimos que me pusieron en peligro que yo cometí y eso para ti creo que será muy valioso y ustedes los veo en el camino un camino que nunca termina porque las metas nunca terminan pero yo ustedes los veo en el camino los veo en crecimiento los veo en expansión y realmente yo creo que para ustedes vienen cosas muy buenas Ángelo hablaste de la edad que bueno de que no sé que comentaste del tema de la edad bueno el tiempo se nos va la vida se nos acaba sí, correcto, correcto sí, perdón y tú qué consejo darías porque estamos viendo muchos muchos jóvenes veintitantos años veinti que bueno están en trabajos precarios que le pagan poco que quieren formar familia lo ven bastante complicado y se cómo te voy a explicar yo están cada día se irritan más no encuentran salida qué consejo le darías tú a estos jóvenes yo el consejo que le daría a los jóvenes es que ellos se tienen que tirar por un abismo ellos se tienen que tirar por un barranco porque la única edad a la cual uno se puede tirar por un barranco literalmente es cuando uno es joven ¿por qué? porque tú no tienes deudas ¿por qué? porque tú no tienes familia no tienes hijos no tienes mochila no tienes el peso que la edad nos va imponiendo a todos en términos de deudas malos hábitos familia etcétera entonces ese peso no lo tienen los jóvenes la única forma el único momento donde uno está totalmente libre de ataduras para asumir riesgos es cuando uno está joven un joven cuando tiene 15 años 18 años 25 años 30 años ese joven no puede pensar en la seguridad ese joven tiene que pensar en asumir riesgos porque es el único momento en el cual él asume riesgos y si mete la pata no pasa nada porque nadie depende de él o nadie va a ser afectado por lo que él haga el único afectado será él pero claro no es lo mismo cometer errores graves cuando tienes 15 años que cuando tienes 45 o 60 años no es lo mismo porque cuando tienes 15 años 20 años si cometes errores estarás comenzando un proceso que te hará que te dará la posibilidad de construir un imperio entonces los jóvenes si tienen que trabajar trabajen pero en sus ratos libres cuando lleguen del trabajo los fines de semana en semana santa dedíquense a un proyecto propio dedíquense a construir su propio negocio dedíquense a aprender a invertir dedíquense a construir algo propio algo propio porque si no se pasarán toda la vida haciendo lo que hace la mayoría de la gente que ganan lo suficiente para vivir en grandes casas darse vacaciones de lujo tener autos de lujo pero como trabajan para otro quien se queda con las casas con los autos y con las vacaciones es el jefe o es el dueño de la empresa para la cual trabaja todos ganamos lo suficiente para casas de lujo autos de lujo vacaciones de lujo todos lo que pasa es que como lo hacemos para otro es otro el que se queda con esas cosas el que se queda con el premio gordo eso lo tenemos que evitar a toda costa y es emprendiendo y si somos joven emprendiendo inmediatamente sin parar inmediatamente perfecto eso es y bueno el próximo summer camp será aquí en Ibiza yo creo que sí yo creo que sí será el próximo año bueno y bueno esperemos que se apunte mucha gente yo creo que esa es la expectativa sí bueno yo por mi parte y más por parte de mis compañeros pues ha sido bastante motivador bastante ¿cómo te sentiste tú? ¿cómo fue tu experiencia? yo muy al principio un poquito perdido porque yo no estaba acostumbrado a a a a esa vida ¿no? una vida un poquito mediocre una vida un poquito tal con problemas pensando seguido saliré no saliré y tal pero a mí que van a hacer los días me estaban dando cuenta de que de que realmente sí se puede y para poder hay que cambiar el chip cambiar el chip o sea cambiarlo más de lo que uno cree que está cambiado y ir a por todas esa bueno yo creo que ¿y crees que aprendiste? ¿sientes que fue algo valioso? sí sí bueno había cosas ya que sabía ¿no? pero en tema de que hablaste de tema de mentalidad empresarial yo ahí sí que he estado un poquito verde pero y más también con el tema de los indicadores técnicos y tal pero yo me voy de aquí Ángelo con con una maleta cargada y o sea me refiero con la cabeza lista para poder para poder ya empezar ya de cero porque hay que empezar de cero no yo ya con un año y algo invirtiendo y en ese año hubo más fracaso que otra cosa pero sé que ahora estoy en el camino correcto y y voy a por todas que voy a por todas que bueno que te lo prometí y lo voy a hacer y mis compañeros igual está claro o sea que nada darte las gracias en nombre de mis compañeros en mi nombre y sobre todo espero que nos volvamos a ver no sé cuándo pero nos vamos a ver y cuando nos veamos ya tengamos por lo menos el camino ya recorrido o parte del camino recorrido y bueno compartir experiencias que creo que es lo importante y si es en la isla de Ibiza pues mejor que mejor porque buenos restaurantes buenas playas buenas vistas y y encantado muy encantado de verdad no sabía que me iba a contar esto y me encantado y nada simplemente eso año muchas gracias por venir y yo más encantado de haberte conocido y bueno yo creo que aquí vamos a tener una amistad para espero yo que para toda la vida y vamos a estar mucho tiempo vamos a estar en contacto siempre y bueno yo encantadísimo sí encantadísimo haberte conocido para mí también esto ha sido un sueño hecho realidad este Summer Camp y conocer gente que gente que está en la misma en la misma sintonía en la que yo estoy yo aunque estoy como estoy ahora encuentro muy poca gente con la cual hablar de esos temas igual tengo o sea muy poca gente está en este tratando de buscar lo que tratando de encontrar esto o de lograr ciertas cosas cuando te metes en un grupo o cuando tú creas un grupo cuando te metes en un grupo que está en la misma sintonía pues tú creces al igual que crece el grupo entonces para mí también será el agradecimiento de mi parte para con ustedes y bueno nada más si no eres socio de Experium y si quieres conocer o sea quieres aprender finanzas y tal pues yo recomiendo que que nada que te hagas socio que o te suscribas a los canales porque vale la pena vale la pena muchas gracias vale mucho la pena porque como ángelos aprenden muchas cosas muchas gracias gracias a ti ángelos muchas gracias hasta pronto adiós adiós